Muchísimas gracias y aquí estamos viendo cómo peregrina la imagen de San Roque. El padre Jorge Fontana me acompaña. Padre, en este contexto, en principio de pandemia, peregrina la imagen sola en el vehículo, pensando ya en su fiesta patronal. Así es, este domingo 16 es el día de San Roque y Dios mediante a las 4 de la tarde vamos a tener una caravana de autos con la imagen del patrono. No esta chiquita que anda arriba del auto, sino la más grande, la que sacamos todos los 16 en peregrinación. Y bueno, por todas las calles de la zona de la parroquia, que va acá de Don Bosco y Ramírez, ya está el Thompson y de ahí hasta el Arroyo Culantrillo. Bueno, toda esa es la jurisdicción de la parroquia, ¿no? Y bueno, el domingo vamos a salir a dar vuelta con el santo para que bendiga y para que nos cure de esta peste de la pandemia y de todas las otras pestes que tenemos. Así que los invitamos a todos a que se sumen los que puedan, ¿no? Con su auto adornado y bueno, hacer un poco de bulla. Y también hay que adornar los frentes de las casas de esa jurisdicción porque San Roque va a pasar a bendecirlo si Dios quiere. Recordemos entonces a partir de qué hora ya comenzará a hacerse esta peregrinación con vehículos. Sí, domingo 16 a las 16. 16 a las 16. El domingo este que viene a las 4 de la tarde, el punto de partida es la iglesia San Roque en Soler y Vicente del Castillo y de llegada también. Así que, bueno, ojalá nos regale un día tan lindo como hoy el Señor para poder vivir la fiesta tan rara este año, pero con esa presencia y esa bendición que nunca nos van a faltar, ¿no? Y bueno, gracias a Canal 11 porque... Y le pedimos también que lo vendí a Canal 11, que sabemos que en este día está bastante afectado también por la pandemia, porque también es el patrono de Canal 11. No sé si los televidentes, no sé si lo saben, pero los estudios de Canal 11 están dentro de la jurisdicción de la parroquia de San Roque. Así que, por ello especialmente también él está pasando hoy. Padre, ¿qué podemos decir de San Roque, no? Y revalorizar el significado de esta fiesta patronal. Sí, San Roque fue un médico que precisamente en una época de pandemia, como fue la peste negra de Europa en la Edad Media, realmente estuvo en la primera línea de batalla, como hoy están los enfermeros, los médicos, también ustedes, los periodistas comunicándonos. Y bueno, también él se contagió. Así que comprende perfectamente lo que estamos pasando en este momento. Y fue una gran persona porque, bueno, no fue ni sacerdote ni consagrado, sino que fue un laico, digamos, ¿no? Que si lo traducimos al día de hoy, estaría en el gremio de ustedes y no mío. Y bueno, y realmente se puso al hombro, digamos, las necesidades de los demás. Supo administrar ese miedo que hoy tenemos todos de contagiarnos. Supo vencerlo y salir, digamos, al auxilio de los... ¿Qué pasa con la carabaleta? Porque hay gente que no está en la carabaleta. Perdón, una señora que habla conmigo. Bueno, estoy medio distraído, discúlpenme. Pero, no, la idea es esta, ¿no? Que fue una gran persona, fue una gran... Fue una gran persona que... Bueno, acá la señora me está diciendo que por qué lo hacemos en vehículo y no caminando. Es una cuestión... Fue difícil de discernirlo porque, digo, hay mucha gente... Y me habla de los perros porque también es patrono de las mascotas. Entonces, la idea es la siguiente. No podemos hacerla caminando porque no está permitido, ¿no?